Cuando vas a la tienda para comprar frutas, o cereales, o herramientas, o bombas nucleares, ¿has notado que el cajero siempre pondrá tus cosas en una bolsita plástica? Bueno, esto casi todas las tiendas lo hacen. Pero, esto no debería ser así, ya que debido a esto se hace un desperdicio de bolsas de plástico, algo que aumentaría la producción de estas y se convertirían en basura, basura la cual afectará al medio ambiente, ya que luego de sacar las compras no harás nada con ellas y terminarás tirándolas a la basura. ¿Y qué tiene de malo? Bueno, ignorante, si ya en sí la basura es un problema grande para el medio ambiente, ¿no piensas que es mejor evitar el uso de bolsas plásticas si podrías tener una bolsa ecológica? Una que tendrías para toda la vida. Bueno, no tanto. Pero sí que harían un cambio grande, ya que la tela es menos contaminante que el plástico. Y además, estas bolsas son mucho más resistentes, por lo que podrías usarlas muchas veces sin que éstas se rompan. Y eso no es todo, de hecho las bolsas ecológicas no solo son resistentes, reutilizables y no dañan, en el medio ambiente, también son bonitas y de colores, e incluso algunas tienen estampados bonitos. O sea, si eso no es suficiente, no sé qué clase de persona anti medio ambiente eres. Usa bolsitas ecológicas.